Estamos changarreando, hoy nos tocó changarrear en Gorditas el Tío Pepe, venganse, acompáñenme a changarrear Changarreando con el Chocorrol en La Mexicana Amigos de La Mexicana, hoy nos tocó changarrear aquí con Gorditas el Tío Pepe Y acá mi amigo Pepe que nos va a platicar un poco de todas las promociones, de todo lo que ofrece aquí en su negocio Tenemos Gorditas con queso, sin queso, pesadillas, tango de tortilla torpeada, de tortilla normal, de tortilla de vino, bolillos con comida y platitos Y estos son los guisados que tenemos aquí, carnita de puerco con chile verde Tenemos aquí este nopalitos y rajas, acá tenemos este salchichita y papitas con huevo Tenemos huevito de La Mexicana, tenemos aquí este chicharrón prensado con salsa verde Acá tenemos este chicharrón duro rojo, tenemos este huevito con salsa verde, arrocito y chorizo Excelente Esas son las tortillas para la quesadilla de maíz, acá tenemos la quesadilla de harina Tenemos las gorditas, este es el tamaño de las gorditas Por solo 15 pesos, con queso a 20 pesos, el taco a 15 y la quesadilla a 20 también Cabe mencionar que la tortilla es hecha a mano, vean, es a mano directamente desde el puertecito de la Virgen Estamos aquí en la avenida Constitución, el puertecito de la Virgen, por la entrada a la Constitución Esquina Independencia, fraccionamiento Torremolinos Si quieres que va a changarra tu negocio, escucha La Mexicana 91.3 todo el día Changarreando con el chocorrol en La Mexicana